Y el líder piquetero Carlos Barrasa volvió a su lugar de detención original, el complejo penitenciario número 1 de Resistencia. Este martes, ayer, pasadas las 20 horas, el dirigente piquetero Carlos Barrasa fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario 1 de Resistencia para continuar cumpliendo allí la prisión preventiva por causa de fraude en perjuicio de la administración pública en la que está imputado. El operativo se realizó bajo la Dirección General de Investigaciones, allí el fiscal Roberto Villalba fue quien ordenó el traslado del líder piquetero que recordemos había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria firmado por la magistrada María de las Mercedes Pereira. Sin embargo, esta resolución tuvo un giro importante cuando el juez Héctor Sandoval decidió anular ese beneficio y ordenar que Carlos Barrasa sea nuevamente trasladado al complejo penitenciario número 1. Esta resolución surgió tras una solicitud del equipo fiscal que señaló la falta de intervención de la Fiscalía y la ausencia de una audiencia de oposición como hechos graves y violatorios del debido proceso. Ante este planteo, el juez de garantía en feria, Héctor Sandoval, decidió revocar la prisión domiciliaria y ordenar el traslado nuevamente de Barrasa al centro de detención, al complejo penitenciario número 1. Este operativo se dio en la noche de ayer y estas imágenes justamente corresponden al traslado de este hombre. Allí lo vemos a Carlos Barrasa que con su colchoncito, una muda de ropa y dos mochilas cargó al patrullero y volvió al complejo penitenciario 1 de la capital chaqueña. Gracias por ver el video.